Hoy tengo todo por delante, cuatro minutos alrededor Un cuaderno, un bolígrafo y azul el color Hip hop es rap en la mente del escritor Nada de vida, rapo, ya hacemos una excepción Se ve mejor el vecindario a la luz de la luna Y ocurren atrocidades, calibre, abumemia Pachamama, no desates ira Sé que somos culpables, jugamos con la vida Las cosas no van bien y no es globalifobia No es el capitalismo, el problema es que se odia No me llames profeta, sabes que ese no es mi estilo Te cuento lo que pasa dentro del mundo que vivo Tapa en el mediodía y todo como es costumbre Danián y colorea y yo aquí con mis apuntes Aunque cada cinco minutos me interrumpen El resultado buen rap De cual colega se surten Se hace tarde y como es costumbre El sol arriba de nosotros, lanzalumbre Pero no hay nada que hacer, solo cuidarse Si quieres aportar algo más, cuida tu ambiente Y mientras burócratas se hacen ricos Un hobby principal, tener regados hijos Mejor me olvido, me voy de cruzin con amigos Y al llegar a casa, pared, dale a un ritmo Si, algún ritmo Solo son tarolas y botas Tum, pa, tum, tum, pa Si, 2003 Es el juego de la vida, buscamos una salida Los humanos se aniquilan, se termina la energía Es el juego de la vida, buscamos una salida El mundo está de cabeza Pachamama, danos fuerza Si, es Serco M Y S y M Este es el juego de la vida Con todo por delante Este es el juego de la vida Donde los dados se tiran Donde nada está escrito A menos que sea política Situación crítica El mundo se derretira Triste realidad Y ningún plan expuesto en práctica Concaína prolifera El cannabis escasea La más grande incongruencia Es que ilegal sea ¿Acaso holandeses están súper dotados? ¿O acaso sus políticos están súper dopados? Hola Soy Serco M C, plan que es mi escuadrón Yo escribo este verso y otro está agonizando Hay muchas diferencias Mueren por negligencia A veces no hay doctores Y a veces hay mucha ciencia Vecinos no discuten Como ya es costumbre Que se agarra por la ventana Alto volumen Así es como discuto la vida Si me relajo Mientras el mundo alade Sigue buscando Es el juego de la vida Cada quien sus roles Disfrutados pelea por hueso Yo aquí en Gómez Absorbido por la universidad Y ven aquí con seis tareas Escribiendo este tema Mientras unos dan pena A otros admiro El mundo está de cabeza ¿Qué importa? Sigo Mientras gente reza Yo creo ruido Cada quien tiene su vida Y un sentido Si Cada quien la vive a su manera Hay oportunidades Por donde quiera Lo mejor es que la disfrutes Que seas feliz Sea lo que seas Es el juego de la vida Buscamos una salida Los humanos se aniquilan Se termina la energía Es el juego de la vida Buscamos una salida El mundo está de cabeza Pachamama Danos fuerza Es el juego de la vida Buscamos una salida Los humanos se aniquilan Se termina la energía Por donde que venga Artillagia pesaba presenta Por lo que está Por lo que venga Artillagia pesaba presenta Por lo que está Por lo que venga Artillagia pesaba presenta Conservo 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 el aire, interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta reiniciando el giro O cuando enciendo y me guío por la estela Esencia ronda, me envuelto y me lleva La batillería pesada, la batillería pesada No es actuado, me enseñan, me animan Creen en mí como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente La batillería pesada, la batillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su cama Libre, al fin fuera, cualquier condena Subo entre voces, de adentro a afuera La batillería pesada, la batillería pesada Contra corrientes, enojos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian, heridas Hasta esas las que nunca se olvidan Unos mexicanos que controlan el machete Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo O cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa el juego La batillería pesada La batillería pesada Continuo logarítmicamente Pa' arriba son mi coraje, son mi paciencia Mi bandera y también arma secreta No sabías, artillería pesada presente Los moradores reciben el manto Hay quienes creen, hay quienes no creen tanto Único en todos y en todos cualquiera Expresión y codicodera La batillería pesada La batillería pesada Si, claro, hay extraterrestres Tres locales, visitantes, todos importantes Son mis manos, son mi gente Son el apoyo que falta en esos momentos tristes Golpes doy Golpes, sigo y sigo Por lo que trabajan, por lo que vivo Y sigo Golpes, sigo y sigo Golpes, sigo y sigo Golpes, sigo y sigo Despego 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 en grande iniciando y prósigo Solo un ser vivo de entrañas sentidos Cuando lo que faltaba aparece Hablando y escuchando crece Patillería pesada, controlada Patillería pesada Ahora sí, son mi mente, mi corazón Son mi sangre, respeto a toda la gente Que está conmigo, en las buenas y en las malas Sin importar el motivo Patillería pesada, controlada Patillería pesada Luz y reflejos resaltan caminos Solo recuerdo al que está conmigo Por lo que está, por lo que venga De la esquina mi vida encenda Patillería pesada, controlada Patillería pesada Conjunto de ideas comunes Llama que inicia Todo en partes iguales Mente sumada en tres Ya viste Patillería pesada Patillería pesada Patillería pesada Controlando Artillería pesada Machete Artillería pesada Controlando Artillería pesada El machete Cuando este tipo toma un micro rápido al venir busca las tornas Cuando algún DJ se coloca en las tornas este tipo va y corre, coge un micro Vicioso, impulsivo, agresivo, adicto a los ritmos Haciendo del rap un himno, música hacia tus oídos Sigo exportando mi estilo, rimas con un doble filo Hacia adelante camino, mis caballeros yo cuido, ellos conmigo Lo mismo, crecemos como los pinos Somos dos entes del hip hop, dos entes del hip hop Llego a tu domicilio, provoco desequilibrio Manos al aire con ruido, mi voice girando en el piso Como bikini hipnotizo, rimo y luego existo Rompiendo aquellos mitos, a nuevos ratos voy listo En ser honesto, insisto, por eso me resisto Tener falsos en mi disco, a tu chica yo desvisto Sin que lo tengas previsto, sin que me otorguen permiso Que en WMS